Galletones azucarados, harina 4 ceros, sal. Vamos a mezclar con las manos para que la sal no tenga contacto directo con la levadura. Con la parte de atrás del cuenco hacemos el volcán. Azúcar, levadura seca, agua o leche. Y último ingrediente líquido, aceite de maíz o girasol. Vamos pellizcando para empezar a formar la masa. Vamos a ir formando un bollito. Amasamos, amasamos, amasamos. Y ahora lo vamos a dejar descansar unos 10 minutitos tapado. Tenemos la masa relajada, miren. Partimos, pueden hacer los bollitos que quieran de acuerdo al tamaño de la galleta que quieran. Un poquito de harina en la mesada y ahí estiramos. Bien, 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 bien finita para que quede crocante y seca. La ponemos en la placa, pincelamos con un poco de agua, azúcar. Horno al máximo 200 grados hasta que vean que estén doradas, sequitas, crocantes, acarameladas. La base también perfecta. Perfectas para disfrutar en cualquier momento. Gracias. 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 Gracias.